Hola hola que tal cracks, Marcelo Moreno Martins brindó una entrevista en Brasil donde habló sobre su trayectoria como jugador y afirmó que no se arrepiente de haber elegido de defender la casacadero verde, a pesar de haber jugado en las juveniles de la selección brasileña eligió con el corazón y no se arrepienta seguro Yo jugué 5 eliminatorias y es muy difícil llegar a un mundial jugando para Bolivia He tomado la decisión yo creo que correcta de jugar para Bolivia porque hoy yo soy el profesional que soy en mi país un ejemplo para muchos jugadores y eso no tiene precio No me arrepiento porque todo lo que conquisté ahí me hizo tener la historia que tengo hoy en el fútbol expresó así Marcelo Moreno Martins Liga de Quito perdió 2 a 1 ante el Barcelona por una nueva jornada en el fútbol ecuatoriano y marcha en la cuarta posición con 26 puntos 3 unidades por debajo del líder que es independiente del Valle El futbolista boliviano Gabriel Villamil nuevamente fue suplente en Liga de Quito y no pudo sumar minutos tras permanecer en el banquillo durante el juego Villamil con este encuentro ya acumula 4 partidos consecutivos sin poder jugar en su equipo El técnico de Independiente Robledo habló en un medio paseño sobre las declaraciones del técnico de Bolívar Flavio Robato sobre el tema de que Bolívar sería el mejor que juegue en Bolivia Así respondió el técnico del equipo capitalino ¿Arobato? Bolívar juega bien porque tiene jugadores, no porque para mí que lo tiene Robato Lo soy sincero, no creo que sea por Robato Lo soy sincero porque lo vi, lo enfrenté con Nacional muchas veces y todo y no pasa nada Bolívar tenía que haber ganado el campeonato corto este que ganó San Antonio Así de taquito, de taquito pero si no tenés en la cabeza quién te lo haga ganar Y él tenía para salir campeón de torneo con el equipo más grande de Bolívar y no salió, cagón César Danco García, jugador de Oriente Petrolero Dejó un par de mensajes en sus redes sociales Luego de la derrota de su equipo ante Independiente en Sucre Donde el futbolista fue titular Pero fue sustituido de cara al segundo tiempo Luego de protagonizar un penal en contra para su equipo Tras tocar el balón con la mano Te enfocaste en mis errores Pero nunca te enfocaste en todo lo que hice por ti Lo siento, las cosas cambian Toda la verdad siempre sale a la luz Es cuestión de tiempo Expresó el futbolista del verdolaga Tras las declaraciones de Flavio Robato El delantero del equipo del pueblo Mencionó que la academia no fue superior a ellos dentro del campo de juego Yo los vi haciendo tiempo Y no creo que hayan sido abismalmente superiores a nosotros Tienen un gran equipo Pero no creo que hayan sido abismalmente superiores a nosotros Dijo el delantero de Aurora Cambio de localía entre Real Tomayapo y Blooming Este partido tendría que haberse jugado en Tarija Pero el viaje que tiene el equipo tarijeño por Copa Sudamericana Se realizará el mismo día del partido El encuentro se jugará en el Ramón Anglera Costa Entre Tomayapo y el Celeste Cruceño El 25 de mayo La Comebol Libertadores Publicó la lista de goleadores del certamen de esta edición 2024 Y el jugador de Bolívar Chico da Costa Está en el puesto 4 con 4 goles El equipo arbitral del partido entre Royal Park y Always Ready Donde cayó el local por la segunda fecha del tornoapertura Fue suspendido por la Comisión Arbitral de la Federación Boliviana Que detectó errores en su accionar durante el lance Héctor Sandoval fue el juez central del partido Y Raúl Orozco estuvo a cargo en el VAR Comencemos con el resumen que nos dejó la fecha 3 de la Liga Tecno Universitario de Vinto Derrotó 1 a 0 al Real Tomayapo en el estadio Cuarto Centenario de Tarija Por la tercera fecha del torneo clausura Con gol de Tommy Tobar en el segundo tiempo Fue importante también Gustavo Almada en Universitario de Vinto El arquero atojó un penal ejecutado por Agustín Graneros Cuando el marcador estaba empatado en el primer tiempo Aurora empató 1 a 1 ante Bolívar en el estadio Félix Capriles en Cochabamba Por la tercera fecha del torneo clausura La Academia se puso en ventaja con gol de Francisco de Acosta Mientras que el empate para el equipo local Llegó a través de Yair Reynoso La Academia suma así 7 puntos Y por ahora se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones Su próximo juego será contra Real Santa Cruz En la paz este sábado Blumin suma su segundo triunfo consecutivo Tras golear a Visteron por 3 a 0 César Menacho encaminó la victoria con doblete A los 23 minutos provocó un penal Y convirtió el tanto Que a los 80 aprovechó un error del portero Poveda Para poner el pie y anotar el 2 a 0 Un minuto después Fernando Arismendi también sacó provecho De los errores defensivos Para rematar entre las piernas del arquero Y ponerte el 3 a 0 final Con este resultado La Academia suma 6 puntos Eso es todo cracks Si te gusta nuestro contenido No olvides darle like y suscribirte Para que no te pierdas de nuestros próximos videos Hasta la próxima Muy bien ¡Gracias! Y nos vemos en el siguiente week transporte de la derecha Ya la tetra Y nos vamos a увидеть